Y ahora pasamos al plano político, pues la secretaria general del partido revolucionario moderno, Carolina Mejía, juramentó este fin de semana al alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, quien pasó a formar parte de las filas del partido oficialista, afirmando que el PLD está desorientado de sus ideales y principales, y principios. En su discurso, Guarocuya Cabral señaló que se fue de un partido que está desorientado de su norte y está carente de principios y de visión. Consideró que el PRM es el partido de optimismo y la esperanza con un presidente eficiente y trabajador. Destacó que se sumó al PRM convencido de que Moca está primero y porque el presidente Luis Abinader le ha dado un gran apoyo a su gestión con obras de inversiones que el ayuntamiento no puede hacerlas solo, por lo que están en agenda para realizarse próximamente otras obras entre el ayuntamiento municipal y gobierno. En la actividad también fueron juramentados Daisy Hilario, presidente de la sala del Consejo de Regidores, así como Billy Almanzar, vicepresidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento, junto a cientos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que ya forman parte, o pasaron a formar parte, del PRM. En la actividad también estuvieron presentes Andrés Bautista, presidente Advitam del PRM y Edi Olivares, vicepresidente. Moca está primero y usted cuenta con el apoyo total de todos nosotros. ganará las elecciones municipales, ganará las elecciones congresionales y ganará las elecciones presidenciales. Para más alcaldes y regidores, para más diputados y senadores, para que Luis Abinader se vayan en primera vuelta. ¡Bienvenido compañero Guadupuya Cabral! Será nuestro alcalde, será nuestro alcalde en el periodo 24-28. Le dije a don Andrés primero muerta, antes de no llegar a recibir a Guadupuya. Porque nosotros hombres y mujeres de buena voluntad, debemos de dar un paso adelante para acompañar a Luis Abinader. Les digo que tengan la certeza de que en mí tienen a un aliado solidario que ha venido a ponerse de su lado y a su lado con un corazón que sienta igual que ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no entregar esfuerzos contundentes por un presidente así que merece un cuatreño más? ¡Cuatro años más!